Honorable señora Vicepresidenta Raquel Peña, señores amigos ministros presentes, saludos a todos los amigos empresarios presentes, representantes de las diferentes asociaciones empresariales y de las cámaras de comercio, invitados especiales. Señoras y señores, el día de hoy les doy la bienvenida a este acto de promulgación del reglamento de aplicación de la Ley 4720 de Alianzas Público-Privadas. Siendo estas alianzas un instrumento necesario e indispensable para desarrollar proyectos de interés social esenciales para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad dominicana. Como anuncié en mi discurso de toma de posesión, las alianzas público-privadas representan una oportunidad para movilizar recursos desde el sector privado que permitan enfrentar los principales retos que afronta el país, superar déficits estructurales y situar a la República Dominicana en mejores condiciones para afrontar un futuro que si bien es incierto, también sabemos que será complejo y altamente competitivo. Para garantizar el éxito en el logro de las alianzas público-privadas es necesario desarrollar una institucionalidad que permita que la suscripción de estos contratos se realice de forma transparente, garantizando un clima favorable de inversión y de seguridad jurídica, que atraiga capitales locales y extranjeros para dinamizar la economía y el desarrollo de la infraestructura en el país. El primer paso hacia la consolidación de este instrumento lo dimos cuando el pasado 16 de agosto designamos como Director General de Alianzas Público-Privadas al señor Sigmund Freund, un profesional altamente capacitado y que cuenta con vasta experiencia en derecho administrativo y en procesos de negociación con el sector privado, bajo la firme convicción de que el manejo y operatividad de estos procesos requieren profesionales con altas capacidades técnicas que les permitan analizar en igualdad de condiciones con el sector privado los costos, beneficios y riesgos de los proyectos a desarrollar y con altos principios éticos que permitan un ejercicio de sus funciones basados en el servicio a los ciudadanos. Entendiendo también que cada alianza debe satisfacer primero el interés social en aras del fortalecimiento de nuestro país y cierre de las brechas existentes en cuanto a la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. El segundo paso lo estamos dando en el día de hoy, con la promulgación del Reglamento de Aplicación de Alianzas Público-Privadas. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que, si bien la ley es el instrumento principal para la regulación de las APP, un buen reglamento es fundamental para consolidar los aspectos normativos de la materia que garanticen la institucionalidad y generen un clima favorable para la inversión privada. El reglamento que hoy estamos promulgando establece un esquema ordenado, eficiente y transparente del proceso de presentación de iniciativas, su evaluación, declaración de interés público y proceso competitivo para su atrudicación. De igual forma, el reglamento otorga instrucciones específicas sobre los aspectos técnicos que deberán ser desarrollados por el Gobierno para que éste pueda responder de manera proactiva, oportuna, flexible y legítima a las condiciones del mercado. Un aspecto importante que introduce este reglamento es que unifica bajo la Dirección General de Alianzas Público-Privadas todos los proyectos de infraestructura con participación privada. Específicamente se delega en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas todo lo relacionado con las concesiones que no se encuentran reguladas por leyes especiales, permitiendo así aprovechar las capacidades de esta dirección y centralizar las funciones del Gobierno en lo referente a obras y servicios de interés social que involucren participación privada. Para la preparación de este reglamento, contamos con la participación de representantes de los sectores empresarial, financiero, firmas consultoras y organismos internacionales, lo que permitió obtener el documento que fue aprobado el pasado 25 de agosto por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas y que estamos promulgando el día de hoy. Históricamente, la República Dominicana enfrenta un déficit de infraestructura de calidad, y es de nuestro máximo interés cerrar esa brecha, y para esto tenemos la plena seguridad de que a través de las alianzas público-privadas se avanza en la consecución de este objetivo. Nos hacen falta más y mejores carreteras, más y mejores acueductos o plantas de tratamiento, entre otras infraestructuras. Ya estamos preparando todo lo necesario para recibir iniciativas privadas para la construcción de la autopista de Lamba, que permitiría llegar de Santiago a Puerto Plata en tan solo 25 minutos, y de Santo Domingo a Puerto Plata en dos horas. También es necesario eficientizar el transporte marítimo, y por eso ya he anunciado que es de alta prioridad desarrollar a través de una alianza público-privada la ampliación y remodelación del puerto de Manzanillo, el cual nos permitirá dar salida a las exportaciones de banano y las zonas francas de Santiago y la línea noroeste. También el 16 de agosto les anuncié que desde el Gobierno estamos interesados en realizar el desarrollo turístico de Pedernales, de la mano con el sector privado, y para eso, como saben, el pasado fin de semana estuve visitando esa provincia y confirmando de primera mano el gran potencial que posee para generar un efecto multiplicador en toda la zona sur del país. Señoras, señores empresarios, estaremos apostando a que se canalicen como nunca recursos privados e infraestructura prioritaria para el país y que incidan en las áreas de mayor impacto social. Es por esto que el día de hoy queremos invitar al sector privado a presentar buenas iniciativas que contribuyan a cerrar la brecha de infraestructura que enfrenta nuestro país. Hoy quiero anunciarles que el pasado 25 de agosto, el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas priorizó los siguientes sectores para recibir iniciativas privadas. Transporte vial, aéreo y marítimo. Sector agua. Sector salud. Sector educación. Energía. Sector agropecuario. Sector vivienda. Sector turismo. Comercio internacional. Movilidad urbana. El sector de telecomunicaciones. Seguridad ciudadana. Y defensa nacional. Estos sectores son de vital importancia para nuestra sociedad, puesto que contribuyen a incrementar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a la vez que impulsan el desarrollo económico. El sector privado desempeña un rol crucial en el desarrollo productivo de un país. En particular, el sector privado dominicano, con sus pujantes emprendedores y sus profesionales del más alto nivel, han sido siempre un actor clave en el dinamismo económico de la República Dominicana. Es importante señalar que una vez se presenten iniciativas privadas en estos sectores, el gobierno dominicano desarrollará una serie de evaluaciones y modificaciones para garantizar que estos proyectos efectivamente contribuyan a la generación de empleos de calidad y a mejorar la provisión de bienes y servicios sociales. Es lógico, tener reservas para iniciar nuevos proyectos dada la delicada situación nacional e internacional. Pero este gobierno les quiere reiterar que el momento de invertir en la República Dominicana es ahora. Ahora están las grandes oportunidades. Los primeros proyectos que se desarrollen bajo este nuevo esquema contribuirán a restaurar el crecimiento económico y a sentar nuevos precedentes de colaboración público-privada. Con la promulgación de este reglamento en apenas 17 días, luego de haber asumido el gobierno, queremos dar la primera señal de que en nuestro gobierno crearemos un clima favorable a la inversión, garantizando la seguridad jurídica, la transparencia y la celeridad de los procesos de contratación y agilizaremos todo para que nada de lo que es urgente o importante se quede fuera. El día de hoy damos un paso más, un paso hacia la meta de que en nuestro país se aprovechen y se potencialicen los recursos y el financiamiento que pueda aportar el sector privado en obras de interés social que mejoren el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas. La emergencia sanitaria y sus tremendas consecuencias en el tejido económico y social nos exigen estar a la altura y apoyarnos los unos a los otros, aportando cada una de la mejor manera posible. Queremos ver esta situación sanitaria y económica, más allá de un reto, como una oportunidad para enfocarnos en las prioridades sociales de la República Dominicana y para construir un clima colaborativo de inversión que opere en beneficio de todos. De nuestro país, hagámoslo posible, todos juntos. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Gracias. 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 Gracias.